¿Por qué en cada labor donde yo obtenía ingresos o recursos siempre hubo un boicot que caía inmediatamente a limitar cualquier ingreso económico mío? ¿Con qué necesidad hay? ¿Por qué existe una necesidad corporativa de que yo esté siempre en la pobreza? Es raro. Intento buscar una explicación, ¿no? A ver si la podemos pensar juntos. ¿Por qué miles de personas durante más de una década tienen la necesidad de participar en un ejercicio de boicot a mi trabajo, a mis ingresos, a mis derechos económicos, sociales? Es extraño, ¿no? Digo, pero es recurrente y la mano de obra se ve muy claramente, ya es inocultable, que es multipartidaria y antinómica. ¿Cómo se llama eso si no se llama acuerdo de corrupción? A mí me gustaría saber cómo se llama. ¿De qué otro modo se puede llamar? ¿Por qué?